Manuel, ya no sé qué hacer conmigo. Vienes sueltas mi mano, tu corazón delató otro fulano. Bebé, errar es de humano. Esa pecadora, sedució a dos cristianos. Otro amor que fue en vano, no. Yo formé mi fila, otra bandida se me cuela. Te hice lo mismo pa' que te duela. No entiendo cómo aburre cuando aguanto, no lo anhelas. Subiendo estado con el pa' que mami te lo diera. No, la que falla no se la. A otro está soplándole la vela. No, no, ya no quiero ni verla. El caballero se robó mi damisela. Dale chao, mami, eso no es flow, mami. ¿De por qué te lo come? Ya no es pan de mí. No, 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 ¿por qué te lo come? Dime cómo te consuela. Te lo haré frente a pa' que me mires. Sí, como me gimes, tú le gimes. Eh, lo que yo te estoy diciendo no es pa' que rimes. Eh, tú te lo come y te me deprimes, a ver. Cochina, tú quieres que yo me encochine. Este colchón va a hacer que nos rechines. Eh, llevamos pa' tres horas, baby, me vine. A quien tú le vas, no te define. Te habla seductiva y loca. Por tentaciones se mordió la boca. Mi leyes se tiró a la roca. Sin sus panas que la tengo loca. Que si la perdono yo sería un idiota. Es que por ti ya me volví un idiota. Gané la pelea y yo siento la derrota. Me perdono aunque le tenga el alma rota. Por mi culpa él te quitó la ropa. La que falla no se la. A otro está soplándole la vela. No, no, ya no quiero ni verla. El caballero se robó mi damisela. Dale chao, mami. Eso no es flow, mami. ¿Y después que te lo come viene el pan de mí? No, no. ¿Y después que te lo come? Dime cómo te consuela. No, no, ya 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 Gracias por ver el video.